Mis hijos nacieron siendo grandes prematuros, o sea, de menos de un kilo con 27 semanas. A mí lo primero que me sorprendió fue que no hubiese soporte psicológico para las madres, sobre todo. Y entonces la ayuda psicológica me parece fundamental. Mis niños sobrevivieron, pero hay muchos niños que no sobreviven. En la unidad de neonatología hay como varias áreas, ¿no? Entonces hay una área que sería como la UCI, o sea, como dentro de neonatología los más graves, ¿no? Que normalmente es cuando las mamás acaban de dar a luz, o sea, cuando acaban de nacer. Después, a medida que van mejorando su estado de salud, pasan a lo que le llaman la unidad de cuidados intermedios. Para una madre es muy duro que tu hijo pase a cuidados intermedios por un problema de gestión. Es decir, no por una razón médica. Aunque es verdad que a tu niño le fuesen a pasar a cuidados intermedios el día siguiente. La razón en ese momento, tú ves que no es que tu hijo esté mejor y pasa a cuidados intermedios. Es que esa área está saturada y entonces los niños que llevan más tiempo, que necesitan menos cuidados o tal, pues pasan a cuidados intermedios. Y luego cuando tu hijo, que te dicen que el primer año de vida es fundamental, el apoyo que se le preste a tu hijo para tener las menores secuelas posibles, y luego lo que te ofrecen desde la sanidad pública es una hora de fisioterapia, te quedas, pero ¿cómo?